Cometer errores en la vida es común y normal. Cometer errores mientras limpiamos nuestra casa es más común de lo que pensamos. Hoy les quiero mostrar 10 errores que normalmente cometemos mientras limpiamos la casa y cómo solucionarlos. Uno de los errores más frecuentes es limpiar las ventanas cuando el día está soleado. Un día con sol es absolutamente mi favorito, pero es el peor día para limpiar las ventanas. Y la razón es porque cuando ustedes le tiran el spray en la ventana, el sol seca el líquido más rápido de lo que ustedes puedan limpiar, dejando rayas y haciendo súper difícil de sacarlas. Pensar que con solo enjuagar la esponja de la cocina es suficiente. Déjenme decirle a mis amigos que eso no es suficiente. Tenemos que desinfectarla y la mejor forma de hacerlo es poner en un plato la mitad de agua, la mitad de vinagre, ponemos la esponja dentro y la metemos al microondas por alrededor de 3 a 4 minutos. De esa forma todas las bacterias se mueren y su esponja no solamente está limpia, pero también desinfectada. Usar mucho limpiador, más del que necesitamos. Cuando ustedes le ponen el spray o el limpiador en una superficie y le vuelven a poner y le vuelven a poner y le vuelven a poner, lo que va a pasar es que tienen que pasarle el paño, pasarle el paño y pasarle el paño hasta que por fin salga todo el contenido. La mejor forma de hacerlo es poner simplemente lo suficiente en un pañito de microfibra y así empezar a limpiar. De esa forma estamos limpiando sin tener que usar demasiado. Todos saben lo mucho que a mí me gusta limpiar con vinagre. Lo uso prácticamente en toda mi casa, pero hay algunas superficies que no son compatibles con el vinagre. Por ejemplo, los besones de la cocina que sean de mármol o granito. La razón es porque son porosos y son piedras naturales. Al ser porosas, se abren los poros y el ácido del vinagre se mete dentro de ellos, haciéndolo que se arruine. No queremos arruinar nuestras besones en la cocina, así es que la mejor forma de hacerlo, cuando hay granito o mármol, es usar simplemente un poquitito de jabón de los platos. Poner hoyos o cosas que sean muy grandes en la parte de abajo de la lava vajillas. Todos queremos evitar lavar a mano, pero la razón por la cual esa no es una buena idea, es porque al ser un artículo muy grande como una olla, va a impedir el paso del agua hacia la parte de arriba de la lava vajillas. Por lo tanto, lo que está en la parte de arriba, como vasos, tazas y cositas más pequeñas, no van a recibir la cantidad de agua que necesitan para lavarse o encoderse. Así es que evitemos eso lavándolos a mano y poniendo solamente los artículos necesarios en la parte de abajo. Usar la herramienta equivocada en la superficie equivocada. La más común de todas, usar una esponja en toda la casa. No me malinterpreten, me encanta usar mi esponja. La razón que le digo esto es porque hay superficies que son un poquito más delicadas que otras. Por ejemplo, los refrigeradores de acero inoxidable. Si ustedes usan la parte dura de la esponja, lo que va a pasar es que se va a rayar, haciendo esto prácticamente irreparable. Si van a usar la esponja, usen la parte de atrás o la parte suave, pero aún mejor, usen un pañito de microfibra. De esa forma estará súper limpio y no corran ningún riesgo de que se raye. Poner mucha agua en los pisos de madera. Los pisos de madera son súper caros. No queremos arruinarlos mientras limpiamos. La mejor forma de usarlo es usar un mapo o una mopa que sea de microfibra. Hay algunos que tienen un pañito de microfibra en la parte de abajo. De esa forma nos estamos asegurando de que estamos poniendo la cantidad exacta de agua. Lo que me lleva a un nuevo error. Usar ese mismo paño desde el momento en que empezaron a usar el mapo o la mopa hasta el final. Lo que estamos haciendo ahí es traer la mugre desde la primera habitación hasta la última. ¿Cómo podemos solucionar eso? Tengamos un balde o una cubeta con agua y vamos limpiando o lavando ese pañito a medida que vamos mapeando. De esa forma nos vamos a asegurar de que estamos limpiando con un paño limpio. No poner atención a la aspiradora que estamos usando. Si la aspiradora de ustedes usa un vaso, asegúrense de vaciarlo cada vez que pasa la aspiradora. Si la de ustedes en realidad usa una bolsa, asegúrense de sacarla y cambiarla constantemente. No esperen a que el vaso o la bolsa estén completamente llenos. La razón es porque el motor empieza a funcionar en doble. Se sobrecalienta y eventualmente se podría quemar. Hacer la cama inmediatamente cuando nos levantamos. Y no me malinterpreten. Hacer la cama es lo más importante en mi opinión y la cosa número uno que se debería hacer todos los días. Lo que estoy diciendo es que no hagamos la cama apenas nos levantamos. La razón es porque cuando nos dormimos tenemos sudor, células muertas que caen sobre la cama. Al hacerla ponemos las cobijas o las tapas enseguida encima de eso sin dejarle tiempo a respirar. La mejor forma de hacerlo es abrir las tapas, irnos a duchar, nos maquillamos, nos ponemos la ropa. Eso da tiempo suficiente para que la cama se ventile y entonces recién la hacemos. Poner el líquido directamente en un mueble. No todos los muebles tienen el mismo acabado o el mismo sellado. Por lo tanto, cuando ustedes le ponen el spray directo en el mueble, corren el riesgo de que se meta dentro de los poros. La mejor forma de hacerlo es poner el spray en el paño y entonces limpiar. Eso les evitará cualquier tipo de problemas con sus muebles. Mi pregunta para ustedes esta semana es ¿Cuál de estos 10 errores son los que ustedes cometen con mayor frecuencia? Si les gustó este video, por favor háganle su like, no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigos y les agradecería muchísimo si dejan sus comentarios y sugerencias más abajo diciéndome qué les gustaría que limpiara la próxima vez. Un millón de gracias y nos vemos la próxima semana.